Bienvenidos al día número 8 de este reto 30-30. Este será un video sumamente corto. Es domingo y obviamente estoy en muchas actividades. Hoy vamos a hablar acerca del matrimonio y quiero asentar las bases respecto a lo que vamos a ver a lo largo de esta semana. Lo primero que debemos entender es que nuestra sociedad, todo lo que hay alrededor, está destruyendo la esencia base. Es decir, la sociedad está destruyendo su propia base, su propio fundamento, que es justamente el matrimonio. Esto ocurre por dos razones principalmente. Obviamente porque se ha alejado de Dios y en segundo lugar, encontramos un mensaje cada vez más fuerte respecto a la ridiculización del matrimonio. Hoy en día no se ve el matrimonio como algo bueno, grandioso, maravilloso, sino que las bromas comunes que se hacen respecto al matrimonio es para considerar que es algo tonto, algo absurdo. Se considera tonto o ingenuo a alguien que desea casarse o a alguien que está a punto de casarse. Las estadísticas de divorcios a lo largo de estos últimos años ha ascendido grandemente, generando no solamente una gran complicación a nivel de sociedad, sino afectando principalmente a los niños que también se convertirán en esposos y padres. Y es por eso que a lo largo de esta semana voy a hablar de cómo podemos fortalecer el matrimonio, pero no solamente centrándonos en los matrimonios que tenemos hoy en día, sino trabajando desde los niños. ¿Cómo podemos trabajar para fortalecer el matrimonio de nuestros hijos? Sus futuros matrimonios, obviamente. Porque si trabajamos en ellos desde niños, entonces les enseñaremos por qué el matrimonio es tan importante, por qué el matrimonio es una bendición de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios para el matrimonio? ¿Cuál es la belleza que hay en el matrimonio? ¿Cuáles son las principales dificultades dentro del matrimonio debido a nuestra condición de pecado? Y finalmente conversaremos acerca de los problemas más comunes que hay en el matrimonio y cuáles son los principales privilegios y beneficios que hay dentro del matrimonio, según investigaciones que se han hecho a lo largo de los últimos 50 años. Así que les espero a lo largo de esta semana en los videos que iremos publicando. Muchas gracias por habernos acompañado hasta aquí. Espero que estén atentos. Activen la campanita, suscríbanse al canal para que puedan estar atentos a cada una de las publicaciones de los videos que iremos subiendo. Hasta el día de mañana. Bendiciones. Bendiciones.